Más de 5.000 mujeres de varios municipios de Nariño participaron de la celebración del Día de la Mujer organizado por la campaña del candidato al Senado por el partido de la U, Manuel Enrique Rosero. En la carpa gigante de Alcosto, las seguidoras y simpatizantes del senador Manuel Enrique Rosero fueron recibidas con una flor que acompañó la belleza de todas las participantes a este gran evento, el cual estuvo amenizado por música y muy buen ambiente. Con el entusiasmo que caracteriza a la mujer nariñense, las más de 5.000 participantes manifestaron su apoyo al trabajo que desde el Senado de la República ha realizado el candidato por el partido de la U como la Ley del Primer Empleo, la Ley de Carrera Administrativa, el Programa del Adulto Mayor y el Estatuto de Anticorrupción, así como el incentivo a las familias cafeteras, entre otros programas y proyectos que hoy son Ley de la República. El evento fue presentado por una de las principales líderes de la campaña del senador, la señora Teresa Enríquez, quien agradeció la presencia de todas las damas. En nosotras tiene no solamente el cariño que necesita, sino el amor y la fortaleza para seguir luchando por este país, para seguir luchando por Nariño, para hacer posibles todas nuestras metas y nuestros sueños. En sus manos dejamos el futuro de nuestros hijos, el senador Manuel Enrique Rosero. ¡Gracias! A la celebración del Día de la Mujer asistió además el secretario del partido de la U, quien agradeció el respaldo de la mujer nariñense a las propuestas del candidato Manuel Enrique Rosero. Estoy muy contento de estar en una reunión que veo tanta mujer entusiasta por una causa, por una causa muy importante, que es la causa de nuestro presente y nuestro futuro, que es sacar reelecto a nuestro senador Manuel Mesías Enrique y a nuestro representante, a nuestro representante Amario, a quien vamos a apoyar, pero con entusiasmo, con mucho apoyo. Y por eso vamos a darles un viva muy grande a nuestros dos candidatos. ¡Que vivan! Saludo muy especialmente a las mujeres que nos acompañan aquí en la mesa principal, a doña Luis Regina, a las madres del senador, a la señora esposa de nuestro candidato a la Cámara, a su hija, a las hermanas del senador actual y del senador futuro. Por su parte, el candidato por el partido de la U, Manuel Enrique Rosero, visiblemente entusiasmado, agradeció el apoyo y presentó algunas de sus propuestas de trabajo. Yo sé que con el liderazgo de todas y cada una de ustedes y las que no pudieron venir el próximo domingo, 9 de marzo, a las 7 de la noche, estaremos celebrando el triunfo... ¡Celebrando el triunfo de la democracia! ¡Celebrando el triunfo de la humanidad! ¡Celebrando el triunfo de los nombres de la cis Right! Vamos a marcar el partido de la, el partido de la, y el número, más fuerte el número.